Bueno, y hoy tengo el placer de presentar a una persona que es un clown de una extensa trayectoria artística en circo, televisión y teatro. Pertenece a una familia de circo y es quinta generación. También es músico. Trabajó en diferentes programas de la televisión haciendo percusión con botella, que ahora nos va a explicar. Y tengo el placer de presentar al payaso Cucharita. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Acá. Bien. Estás por ahí. Yo todavía no te veo, pero sé que estás por ahí. Estoy acá. ¿Sí? Hola, hola. A ver. Estoy acá. A ustedes los veo acá. A ver si aparezco por ahí. ¿Tenés puesta la cámara? Está puesta la cámara. A ver, ¿qué más tengo que poner acá? Tal vez tengo que tocar algo de acá. A ver, ahí. ¿Hola? ¿Ahora me ven? Ahí está. Ahí estábamos. Hola, hola. Bienvenido. Hola, sí. Estabas de incógnita. La primera vez que uso este sistema nunca, nunca lo toqué esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Mucha tecnología para mí. Siempre hay una primera vez. Ah, seguro, seguro. Seguro, seguro. Bueno, es cuestión de adaptarse a los tiempos. Sí. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Este, es como todo. Esto es un tren. Si no lo tomaste, quedás hasta abajo. ¿Viste? El tren se va. Y sí, hay que actualizarse. Como los programas, como los programas de los celulares. Exacto. Exactamente. Sí. ¿Viste? Hay a veces que me decís, todo esto tengo que aprender de golpe. No, no es para mí. ¿No? Y bueno. Hay que aprender. Tiene que ser. Hay que actualizarse. Sí, 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 sí. Así que bueno. Como las aplicaciones. Exacto, exacto, exacto. Y cada vez hay más. Es lo peor. Cuando aprendiste una, después te viene una más, dos, más, no. ¿Cómo basta? ¿Viste? Es así. Es como los celulares. Vos ya lo aprendiste al celular. Ah, no sé, tengo. Y después salió otro. Vos decís, ah, bueno, pero yo ya había aprendido hasta acá. Esto ya es nuevo. Exactamente, exactamente. Y bueno. La tenemos que remar. Vamos, no hay problema, no hay problema. Ya estamos. Ya estamos conectados. Ya me ven todos los amiguitos de allá, del Facebook, de Instagram. Sí, sí. Así que estamos conectados todos. Y muy bien lukeado. Muy bien lukeado. Después de acá nos vamos a caminar por Calle Corrientes. ¿Sí? Así como estamos. Pero no hay problema. Ya estuve ahí por Calle Corrientes cuando estaba lo del circo, que no podíamos trabajar. Estuvimos ahí con Flavio Mendoza, con Karina, una princesita, y varios más ahí en la Calle Corrientes, haciendo fuerza para que puedan trabajar todos los circos. Claro, en el Broadway, ahí enfrente de la Broadway. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora estamos ahí, las estamos remando. Por suerte están trabajando muy bien. Muchos circos están trabajando muy bien. Gracias a Dios. Muchos amigos, muchos familiares. Así que me ponen muy, muy contento. Sí, 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 sí. O sea, ya no es lo mismo que el año pasado, en la cual estaba cerrado todo completamente. No se podía hacer nada. Nada de nada. Ahora, por suerte, ya están, muchos están trabajando, muchos están yendo muy bien. Así que me ponen muy contento. Así que un besote enorme aquí, para todos los amigos, colegas, familiares de circo, que están por ahí trabajando actualmente. La familia de circo, para toda la familia de circo. Tal cual. Pasaron ya para mis padres. Mi padre tuvo varios años circo. Inclusive llegó a tener tres materiales trabajando consecutivamente. Y bueno, y después ya con familiares ya, como estuve trabajando en circo de mi tío Argentino Elies. Estuvimos visitando a otros amigos de circo también, un poquito también. Qué genial, qué genial, genial, genial. Aparte, que perdure en el tiempo, ¿viste? Eso es lo más importante. La familia perdura dentro del circo y se van haciendo la generación tras generación. Tal cual, tal cual. Sí. Que no se corte, como dicen los chicos ahora. Claro, exactamente. Que no se corte, que no se corte. Claro, lo que pasa es que ahora las familias, ¿viste? Son muy pocas las familias que quedan en los circos. O sea, ahora es más el circo más comercial, como puede decir el circo Rodas, como puede ser el circo Ánima, ahora que son, o sea, un conglomerado, pero no es que de las familias, ¿viste? Que es el dueño de las familias y van ahí generando nuevas generaciones. Bueno, sí, igualmente, de ahí de mismo del Ánima que yo estuve, inclusive tengo muchos amigos ahí trabajando, ya vienen también de familia de la larga data también de circo, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero, no, lo que yo te refiero es que antes los circos eran de un grupo familiar, supuestamente. Ah, no, sí, antes era, pues, claro, clásicos, casi exclusivamente de la familia. Era la familia. Claro. Igual ya en circos grandes tendrías que traer artistas de otros lados sí o sí, por ejemplo, mi padre ya ha trabajado, bueno, artistas renombrados han trabajado, para que tenga una idea, casi la mayoría que trabajaron en los circos tuvieron un circo propio, desde Palito Espinela, Cuchillos Bill, bueno, trabajaron con nosotros, que actualmente siguen trabajando Los Gatos y Gatitos, que ahora están en el Cirque 21, que están acá cerquita, ahí en... En Moreno, sí. En Moreno, sí. En Alvinas Argentinas. En Alvinas Argentinas, está en el Cirque 21. Sí, 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 sí. En el 360, el 360 está ahí. Claro, el Cirque 21. Y vos también debutaste o trabajaste en el Circo Fox. Estuve, sí, trabajando en el Fox, ahí estaba trabajando mi prima en aquel entonces, y estuve trabajando un poquito en el Fox. Lo que más trabajé en el Circo de mis padres, que muchos años tuvieron, ya comencé a los ocho años, ya me inicié con el tema de los musicales. Sí. Ya venía también, ya mis tíos antiguamente ya hacían musicales por parte de mi papá, también poco por parte de mi mamá también, así que el que más conocido de los Blasi como excéntricos musicales, es lo más conocido, que tengo fotos antiguas, después por parte de mi mamá, este, Argentino Elies, que tuvo también su Circo París. Ah. Papá de Gastón Elies, que trabajó muchos años en el Cirque du Soleil, 10 años trabajó en el espectáculo Alegría. Wow, mirá, qué genial. Inclusive tuve el placer también de trabajar con mi tío, porque bueno, si bien él ya tenía armada su rutina con el yerno y demás, y me invitó para trabajar un tiempo con él, que quería sacarse las ganas de trabajar con el sobrino, así que también estuve trabajando ahí, tocando un poco mis instrumentos exóticos. Mirá vos, que eso, que yo te he visto, tus instrumentos exóticos o lo de las botellas, las botellas son geniales, son geniales. Sí, sí, me han llamado varias veces. Y más que nada, le digo, comencé más que nada a destacarme con las botellas gracias a la gente, porque bueno, yo estuve un tiempo estable, estuve trabajando mucho con espectáculos infantiles, y estaba talento argentino en aquel entonces, y la gente me decía, ¿y vos cuándo vas a estar, cucharita talento argentino? Y le digo, no, nada que ver, pero vos tenés que estar, cliente que me han llamado hasta cinco o seis veces para el cumpleaños de sus chicos, y me dicen, no, vos tenés que estar, que sos un grande, sos un genio, nosotros nos re divertís, siempre hacés algo distinto, y bueno, para el próximo año me anoto. Ahí estuvo talento argentino 2, pero digo, bueno, ya que me tengo que contar, tengo que destacarme. Yo en aquel entonces tocaba con las botellas Hola Don Pepito, Hola Don José, y Chowique era lo que más o menos lo que fácil era para tocar, pero quería destacarme con algo mejor. Así que comencé a practicar tres temas, taquito militar, milonga de mis amores, y tico tico no fuga, que es un tema brasileño muy lindo también. Claro, sí. Pero al final, lo que más gustó a la gente, por el tema del autóctono, digamos, de nuestro país, es el tema de la milonga, así que seguimos con taquito militar y milonga de mis amores. En las botellas. Y eso, gracias a eso me han llamado, después del talento argentino, que tuve la suerte de llegar a la semifinal. Que bueno. Primero me presenté con el bombo, con las cornetas del hombre orquesta, con las cornetas del libro grande de adelante, con el bombo que quedaba en las espaldas. Y después, cuando ya pasaron después, más adelante, ya sí me presenté con las botellas, que también gustó muchísimo. Y tuve la suerte de llegar a la semifinal. Y luego de ahí se me abrió un abanico de trabajo que me querían de todos lados. Me llamaban hasta de Córdoba. Me han llamado también de Uruguay para ir a trabajar con ellos y participar en varios lugares. Así que, gracias a talento argentino. Claro. Y eso es lo que tiene la televisión, ¿viste? Es una ventana que se abre, que te pone... Es increíble. O sea, tiene mucha fuerza lo que es la televisión. Después de talento argentino, primero me llamaron de 3-2-1 a ganar con Marley, de la cual me invitaron dos veces. Luego fui a participar en Sábado Show, donde tuve la suerte de ganar. Después me llamaron la segunda vez para participar como artista especial. Después estuve en Lo que das con Guido Cajas, que tuve la suerte de participar y ganar también ahí. Tu mejor sábado. En 5 de edificar me han llamado tres veces. La primera vez yo estaba en Canal 2, y luego dos veces en Telefe. ¡Ya! Lo último que hice el anterior año pasado, tenemos Wi-Fi. Que es un programa nuevo de hace poco. Me llamaron el anterior año pasado. ¡Qué genial! Sí, la televisión es lo que tiene. Después te atrapa la televisión, ¿no es cierto? No es lo mismo que el circo. Te atrapa. Es algo que es increíble. Pero qué bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Y lo último que me llamaron, que no pude ir, también el año pasado, fue para Morphi TV para el Día del Niño. Pero yo estaba trabajando afuera y lamentablemente no pude venir. Pero me hubiese encantado porque ese programa, la verdad que tiene un rating bárbaro y hay artistas de toda la vida, grandes, como León Gieco. Ayer estuve viendo, o antes de ayer, a Alejandro Lerner. También, exacto. Grandes, grandes. Sí, 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 sí. Pero, bueno, igualmente, no va a faltar oportunidad porque vos... Pero ahora estamos igual en otro grande programa. Estamos acá en el mágico mundo del clavo, así que estamos en otro grande programa. Exactamente, exactamente. Lo importante es estar vigente, es que la gente nos vea. Claro, claro, eso es importante. Por eso aquí estamos. Tener vida, tener vida, ¿viste? Después el resto, después el resto se va complementando. Yo siempre digo, es eso. No perder, no desanimarse, ni perder, o sea, la iniciativa para seguir. Porque esto ya va a pasar, ya va a pasar. ¿Sí? Seguro, seguro. Así que, bueno, lo importante es eso. Y la alegría, ¿eh? Tener alegría y... Tal cual. Sí, exactamente. Tal cual. Pero, bueno, y eso de las botellas, que a mí me intriga. Vos las tenés, supuestamente cada una tiene una nota musical, pero cuando las transportás, las llevás tapadas, las vacías y después las volvés a llenar. Porque son diferentes botellas, ¿te he visto? Sí, sí, tal cual. Es más, no sabes, le voy a contar una pequeña anécdota que me pasó increíble. Entonces, voy para trabajar para presentarlas, me llaman, me dice, bueno, de talento argentino. Dice, ah, bueno, mañana tenés que presentar con instrumento que querés, en 5, perdón, en talento argentino. Dice, ahora fíjate de las botellas que vos tenés, ¿cómo son? Le digo, no, son botellas comunes. Le digo, las tengo todas con sus marcas, con sus etiquetas. ¿Cómo con sus etiquetas? Me dice. Y le digo, claro, porque hay algunas que tengo que son etiquetas pintadas. Le digo, y a otras que son con etiquetas de papel pegada. Le digo, no tengo tipo bargueño. Ah, dice, pero acá en la tele no podemos pasar marcas, salvo que te sponsorea alguna marca, me dice. Así que tuve, el día antes de estar en la final, tuve que salir corriendo a buscar botellas, porque a muchas la pude lavar, que le raspé la marca y ya está. Pero a muchas que eran lindas, que eran pintadas, no había forma de sacarlas. Así que buscando botellas en las corridas, van a estar en la semifinal del talento argentino. Pero bueno, tuve la suerte que gustó igualmente, que estuvo muy lindo ahí. Así que pudimos sortear, como todo en el circo, ¿no? Claro, hay que salvarlos. Exactamente, exactamente. El show tiene que continuar de una forma u otra. Pero, y de todas maneras, yo veo que las botellas son diferentes. Aparte son diferentes en grosor, o sea, van a tener diferente tonalidad. Vos las tenés que después afinar, vamos al caso, ¿no? Seguro. Sí, este es el tercer instrumento que afino. El primer instrumento lo afiné a los ocho años, cuando estaba trabajando con mi papá, que arranqué con las botellas. Después un segundo instrumento a los 18 o 19 años, que porque yo había dejado de trabajar en el circo, había comenzado, como que dice, a reiniciar de vuelta en esto. Y bueno, el tercer oso que tengo ahora, de hace algunos años, no hace mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso realmente te da que sos un genio para eso, porque afinar no es para cualquiera. Por más que sea músico, hay que afinar, sacar las notas exactas, ¿no? Es que igualmente hay que hacer el mantenimiento. Cada tanto hay que hacer el mantenimiento, porque, por ejemplo, estoy tres meses sin hacer algo y cuando tengo que utilizar, tengo que volver a retocar porque muchas se evapora el agua, o se forma un sarro adentro. Así que muchas veces hay que sacarla, vaciarla, lavarla, volverla a poner, o cambiar directamente la botella. Ah, mirá vos. Hay que hacer el mantenimiento. No es que uno la firme una sola vez en la vida y ya te quedan para toda la vida. Claro, claro. Le pones el taponcito y listo, y ya está. ¿No? No. Sí, en alguna sí, no todas, sí. Mirá. Mirá qué bueno. Qué genial, qué genial. Y eso, supuestamente, aparte de esa anécdota que tenés con el canal, ¿tenés alguna otra anécdota cómica que te haya pasado? Sí, también. Me habían invitado para trabajar, me habían contratado en realidad ahí para trabajar en la Plaza de Morón, que hacía un evento para los chicos, todos, y había mucho viento ese día, y no va que el viento embolsa la tela de la botella, y se me rompieron como cuatro o cinco botellas, y también salí a las corridas a buscar de vuelta y armar. Siempre tengo dos o tres que más o menos tienen un rango bastante amplio, por las dudas, porque siempre puede pasar, que a veces me ha pasado, también en algunos cumpleaños que, paf, a veces uno golpeó un poco de más, otra la dándola o armándola, se golpearon, pum, se rompió una, entonces hay que afinar en el momento. Así que tengo siempre dos o tres botellitas, además, de algún rango, digamos, intermedio, por las dudas que se puede después acomodar para algún cono. Claro, porque esas colgadas ahí, a veces, ¿te ha caído alguna de estando colgadas? Porque están colgadas, no tiene un... Sí, sí, me ha pasado, sí. Tal cual, aparte que se va desgastando, o sea, por más grueso que uno le ponga el hilo para que la sostenga, he probado con tanza, con hilo albañil, con distintos hilos, y bueno, igualmente, se produce un desgaste eso, así que como todo hay que reemplazarlo. Así que se va cambiando nomás y listo, y que yo continúe. Claro, es el mantenimiento como hay que hacer con las cuerdas de una guitarra. Igual, tal cual, cada tanto, pum, se rompe una y hay que volver a poner la otra y afinar. Claro, y ahí vos me dijiste lo del hombre orquesta también, que es una herencia familiar. Sí, sí, también, sí, todo, ya de muchísimos años, ¿no? Así que ya eso también lo hacía mi tío argentino en su circo, ya lo hacía también el tema de otros instrumentos, por ejemplo, la botella, también lo hacía gente que, bueno, Palito con Polola, que trabajó muchos años en nuestro circo, ya lo hacía la botella a ella, que yo era un admirador más de ella, y bueno, por eso uno también va copiando, parte copiado de mi familiar, y parte también, mucha parte ceredor de mi familiar, y otra parte también de amigos que han trabajado en nuestro circo y demás, ¿no? Claro, claro, que va quedando, esas cosas artísticas van quedando y te van, ¿cómo te puedo decir? Enriqueciendo, ¿no? Tu parte artística. Sí, sé. Una pregunta es, ¿pesaste en el circo? ¿Cómo fue, viste, el arranque? O sea, siendo chico, ¿cómo te acabaste? Yo nací en el circo directamente. Claro. Yo nací en el circo, pero lo que comencé, como primer instrumento que me ingresé tocando fue la batería. Yo acompañaba una anécdota, por ejemplo, de cuando tenía cinco años, estaba en primer grado, y la señorita llamó a mi mamá para preguntarle si yo era autista, porque yo estaba con los lapicitos, papá, papá, tocando arriba de la mesa del escritorio en el colegio. Y mi mamá dice, no, no, lo que pasa es que le gusta mucho la música, y tiene su batería y toca su batería. Y bueno, a los cinco años comencé a tocar en el circo la batería. La penitencia, por ejemplo, si yo no comía, era, hasta que no comas, termina de comer, no vas a tocar la batería del circo. Claro. Así que me sacaban la música y me tocaban el alma. Así que comía como sea, iba corriendo, porque se escuchaba los primeros acordes de mi tía que tocaba el teclado en aquel entonces de mi tía Lola Blasi, que tocaba un órgano en aquel entonces, un teclado, y yo lo acompañaba con la batería y comenzaba los primeros acordes sin la batería y yo me volvía loco para estar ahí arrancando ya con ella. Claro, claro. Después de mucho tiempo, mi papá contrató a orquesta, pero siempre era yo el baterista, digamos, de la orquesta. Acompañé a otros músicos también. Uno de los que más recuerdo, por ejemplo, con su saxo, Segundo Benitov, que muchos años trabajó con nosotros. Wow. O sea que empezaste de baterista ahí y vos te fuiste haciendo. Y mientras tanto iba tocando otros instrumentos en mi casa. Comencé a tocar guitarra, un poquito de trompeta, porque mi papá tocaba trompeta. Que ellos lo heredaron ya de los musicales de mis tíos y de mi abuelo inclusive, ¿no? Que ellos también tocaban en sus musicales la trompeta y demás. De ahí le damos un poquito a tocar la trompeta. También hacían el tema de las botellas, también hacían los cascabeles en cuero. Por ejemplo, mi tío Tito Ceballos, el marido de mi tía Lola Blasi, tenía los mismos cascabeles, pero no de otra forma. En vez de tener, como antiguamente se conocía, en los cueros colgados como en un perchero, él ya lo tenía incorporado en sus muñecas, en su cabeza y en sus pies. Así que también es una variación que él hizo. Y por eso siempre intentamos hacer variación. Por ejemplo, yo lo que hice del hombre orquesta, o sea, el que se conocía, por ejemplo, con las cornetas, el único que conocíamos acá en Argentina era Rodolfo Alex y mi tío Carlos que tocaba en las cornetas, digamos, dentro de mi familia, digamos. Sí, 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 sí. Después, bueno, también estaba por parte de, seguramente, otras familias, otros también que lo hicieran. Entonces, ¿yo qué hice? Heredé parte de las cornetas de mi tío y la mezclé con el bombo y platillo del hombre orquesta que hacía mi otro tío. Entonces, fui fusionando para no hacer, porque lo que trato de hacer yo en todo lo que brindo, trato de no copiar exactamente igual. Trato de, si bien, armar algo distinto, por ejemplo, no tocar exactamente el mismo tema, al menos tocar algo más complejo o algo, otra cosa, o combinar un poco más los instrumentos, ¿no? Poner tu sello, si vamos al caso. Tal cual, tal cual, tal cual. Inclusive desde el, o sea, trato de tener mi propia fisonomía como payaso cucharita y acá estamos, o sea, que muchas veces toman de tal payaso esa vestimenta, de tal otro payaso el maquillaje. Así que, bueno, cucharita es cucharita. Claro, exacto, está bien, está bien. Uno siempre va en la búsqueda, ¿no?, de a ver qué es lo que a uno le sienta bien, porque el maquillaje también es parte del payaso y es parte de la personalidad, ¿entendés? Y a veces... Claro, es como uno se siente cómodo, como uno se siente cómodo. Claro, claro, exactamente, exactamente, es cierto. Vos me contaste una hermosa anécdota de tus padres cuando se casaron. Ajá, exactamente. Fue ese tema, ¿cómo se casaron? Bueno, hace muchísimos años, ellos, bueno, estaban, se conocieron en el circo, comenzaron a noviar en el circo, y cuando salió el tema para el casamiento, estaba mi padrino Julio Guglielmo, que trabajaba en la televisión, en el programa de Pepe Payaso y el ratontito, y los del canal le comentaron, y para mi papá no sé a quién se le ocurrió la idea, si a mi papá, a mi padrino, o a los del canal, o cómo salió esto, pero se le ocurrió casarse dentro de las hablas de los leones, con los leones adentro inclusive. ¡Wow! Inclusive tengo un recorte de diario, porque salió en los diarios, aparte de la televisión salió en los diarios todo, que gracias a un tío mío, a mi tío Rubén Elias, también tuve ese recorte en mis manos, el cual le hice una fotocopia, y bueno, quedó para la posteridad eso. Creo que, la verdad que, no sé si otro en Latinoamérica o en el mundo, se casó dentro de las hablas de los leones, con los leones inclusive. ¡Claro, claro! No son los únicos, son casi los únicos. ¡Claro! No, 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 mi papá no era domador, mi tío era domador, mi tío Zúñiga era domador, pero no iba, así todo no estaba en aquel entonces con nosotros. Nosotros, en aquel entonces, mis padres, porque yo ni existía en aquel entonces, mis padres se casaron y salieron dentro de la jaula de los leones, y la que era de domadora, estaba ahí, creo que era Elsa Barani, y Carlos Tejedor, si no me equivoco. Si no me equivoco, uno de los dos era, o uno de los dos era, o el domador, y después también salieron de testigos ahí. La verdad que tengo el recorte de diario ahí, no me lo busqué, pero después se los mando para que también lo tengan. Sí, porque ahí está todo bien detallado, quién es el domador, quiénes son los padrinos, está todo bien detallado, quién fue el cura que los casó, creo que Cárdenas, creo que es ese, está la foto, claro, el cura y adentro, dentro de la jaula de los leones, por más que estén adiestrados, amaestrados, y bueno, no es fácil, no es fácil, pero qué hermosa experiencia. Sí, por eso lo voy a decir, la verdad que recuerdo que yo siempre que trato de compartirlos con todos cuando me hacen algún reportaje o algo, o estoy mismo en la televisión, trato de compartir esto para que no se pierda esta historia, porque es una linda historia, y creo que, la verdad que, como le digo, si no son los únicos acá en Latinoamérica, no sé si del mundo, la verdad, la verdad, no supe de otros que se casaran dentro de los leones. Claro, claro, hay que estar bastante, ¿cómo te podría decir? Ya compenetrado con el circo y querer hacer algo diferente a lo normal, porque, viste, es algo grandioso. Es que yo lo grandioso que encuentro del circo es que uno estando dentro del circo hace todas las cosas como naturalmente, o sea, uno ve al equilibrista, agarra un poquito de equilibrio y también ya se anima a subir a un alambre tenso, y ve al malabarista y trata de confiarlo. Mi padre, por ejemplo, hizo Globo de la Muerte, hizo Hombre Bala, aparte, él con sus hermanos era una gran trupe de malabaristas, pero también hizo Fuerte de Vuelos, fue también, caminaba sobre el alambre, si bien nunca trabajó, tiró hasta cuchillos, cuchillos, hacha, en el circo uno se anima a hacer de todo. Yo también incursioné por la parte un poco de la magia, por eso hago también un poco de malabares también, malabares, magia, instrumentos exóticos, o sea, todo lo que uno ve, copia en el circo, muy pequeño, muy fácil copiar todo, y después, bueno, cada uno le pondrá su impronta, ¿no?, para destacarse o no. Sí, 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 y uno lo hace no todo naturalmente. Claro, porque es lo que ve y le sale natural, más a los chicos, ¿no?, aprenden muy rápido los chicos, todo ese tipo de cosas. Tal cual. Eso es lo bueno. Aparte ve a los grandes, a la familia, viste, que lo que está haciendo, y le sale con total naturalidad, porque no conocen a ti, no conocen nada, eso es lo bueno. Tal cual. Eso se pasa ante vos. Una pequeña anécdota, una pequeña anécdota, uno de mis hijos estaba en el colegio, eran bien chiquitos, y estaba el acto de la escuela, y no tenía la bandera en el mástil, y le pregunto a la señora, le digo, ¿qué pasa que no está la bandera en el mástil? Le dice, no, lo que pasa es que se nos trabó allá arriba, el cable, no lo podemos destrabar desde acá abajo, no hay ningún vecino con escalera que esté tan alto, llamamos a los bomberos, pero todavía no pudieron venir para destrabarlo. Le digo, mire, si usted me permite, yo me trepo hasta allá arriba y se lo destrabo, le digo, le dice, pero ¿cómo te vas a trepar arriba? Dios mío, yo soy de circo, le digo, la verdad que me he trepado en caños más altos, le digo, que ese no es nada, me deja, le digo, pero ¿no te va a pasar nada? No, me trepé como un chimpancé ahí, pum, de otra vez la coloqué arriba de la roldana, el cable de acero, y bajé, ahí todo va plaviéndome, y para mí era algo natural, ¿no? Claro, claro. Y para eso fue una proeza. Exactamente, exactamente, genial, genial, porque eso es lo que, lo bueno, ¿no? la esencia de la gente de circo, que hace todo ese tipo de cosas normales, naturales, ¿me entendés? Que para los que están afuera, ven como decir, uy, caramba, este tipo está loco, ¿me entendés? Pero para el que están en circo, no, 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 es natural, es natural, es natural, genial, 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 es como se dice también, ¿viste? Cuando van a, están de viaje, van de un lugar a otro, cuando tienen que armar las carpas, cuando tienen que trabajar en todo eso, es algo natural. Es una anécdota que nos ha pasado, tener que viajar el circo en balsa, subiendo la jaula de los leones, se nos enganchó un poco la parte de arriba, casi se nos caen la jaula de los leones ahí al agua. ¡Oh! ¿Cómo fue eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso estábamos, no recuerdo qué parte del interior era, pero estábamos, había inundación, y la única forma de irse hasta la próxima ciudad, teníamos que agarrar un tramo que era en balsa, y bueno, tuvimos que cargar todo el material de circo en balsa, me acuerdo, recuerdo que dormimos dentro de nuestra casa rodante, ahí arriba de la balsa, toda la noche, y recién al otro día llegamos a destino donde teníamos que llegar. Así que, pero como esa... ¿Y la jaula de los leones? ¿Y la jaula de los leones? ¿Cómo fue que se enganchó? No, porque estaba subiendo y había un escalón muy alto en la parte de la rambla para subir, y ahí creo que se descolocó, así que todos enseguida tratando de reparar ese que se salió el eje de adelante, las dos ruedas que giran, y verlo como repararlo ahí en el momento y todo. Sí, 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 qué grande, qué grande. Y aparte, claro, esos carros con los animales también era toda otra proeza, ¿no? Sí, tal cual. Sí, este, esto me estás hablando de qué año más o menos, cuántos años atrás. Y hace varios, hace varios. Yo era, sí, chicos, por lo menos 25 años atrás. Ah, mirá vos, qué genial. Hace muchos años. Claro, eso es lo que tiene también las travesías que tenían que hacer los circos de ir de un pueblo a otro, ¿no? Es lo que vos me decías cuando la gente ya estaba ahí mirando cómo se armaba la carpa. Antiguamente ya cuando uno comenzaba a clavar la estaca del circo, ya sabían 10, 20 personas mirando cómo uno clavaba la estaca, ya le llamaban la atención hasta que uno revoleaba la masa, pa, 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 ya llamaba la atención eso. Después ni que hablar cuando ya veían la java de la carpa, hablas con los animales y todo eso. O cuando también nosotros salíamos, utilizábamos en aquellos entonces el bando, que salíamos arriba de los camiones con un palco de músico en un camión, o en otro camión iba enganchado el cañón del hombre bala, atrás las cablas de los lones enganchadas también. Y bueno, y así carrozas con artistas, muñecos y todo, que era muy, realmente era muy lindo. Tengo muy lindos recuerdos de todas las proezas que hizo mi papá. No, aparte es genial porque eso era el normal supuestamente de los circos, cuando llegaban al pueblo. Porque el pueblo no tenía otra diversión que eso, ¿viste? No había Netflix, no había internet, no había YouTube, no había nada. Era el circo, el espectáculo era el circo. Sí, tal cual. Y si quiere, hasta nos podemos remontar más atrás, por ejemplo, el circo ya de mis bisabuelos, que en aquello entonces se utilizaba primera y segunda parte, que era primera parte del circo, segunda parte obra de teatro. Yo tengo acá colgada acá arriba, tengo hasta unas espadas que eran de mi bisabuelo, no sé si se llegará a tomar arriba la cámara, unas espadas que ven ahí, eran de la obra de teatro de Juan Moreira y todo más, que me regaló mi tío Rubén Elias, unas espadas ahí, que tenía en su casa. ¿Era normal los circos, no? Con el circo criollo, hacer las obras de teatro. Mal. Y nuestro circo también, yo recuerdo que era chico, también hemos hecho, se ha hecho nuestro circo, se ha hecho Marte Cocido, Nazareno Cruz y el Lobo. Recuerdo también que nuestro circo también se ha hecho. Sí, sí, sí. Es que ya era típico, ya era típico la segunda parte, que era la obra de teatro. La gente esperaba. Y gustaba mucho. ¿Qué? Sí, de Juan Moreira cuando empezaron allá. ¿Viste? Con los hermanos Podestá. Pero eso fue una, ¿cómo te puedo decir? Que se fue creando en el circo de, decir, bueno, primera y segunda parte. Ya era típico. Tal cual. Y que los mismos artistas, o sea, los mismos, los malabraristas, esquilibristas, eran los que integraban también esa parte, ¿no? De teatro. Mucho así, mucho así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y eso es lo que fue creando el circo criollo, en nuestras tierras, porque eso, ¿cómo te puedo decir? No había caminos antes, eran todos, ¿no? Esos caminos de tierra que... De tierra. Bueno, yo tengo historias de mi abuela que me contaba de ella cuando vinieron de Europa, que venían inclusive en carromatos, con las mulas, y también muchos viajaban en tren también, en el circo también. Claro. Incluso tengo una foto también, que me le pude sacar foto, una foto de mi tío Rubén, que tenía en su casa, que del circo del padre de él, que se ve en aquel entonces un pedazo de ruedo caído, por eso se nota que es circo plantado. El circo plantado, la gente ahora no sabrá de qué se trata, pero los que vienen de generaciones de circo saben, porque se armaba nomás todo como una muralla con los tirantes, y se le ponían nada más que el ruedo. Claro. No tenía la lona, la lona arriba. Claro, el lona del techo. Exactamente. Estaba como una muralla. Ese era el circo plantado. Y tengo una foto también de esto, que está mi tío Rubén, con un gran amigo de Mar del Planta, que aprovecho de dar un enorme abrazo a nuestro amigo Héctor Másica, que la verdad es que nos queremos mucho en nuestra familia, un gran, gran amigo, y aparte historiador de circo. Cualquier cosita que usted necesite ahí, él tiene gafiches y bonos, y de lo que sea del año. Es que se le ocurra, mire. Un gran historiador del circo. Qué bueno. Yo pensaba que no había historiadores, o sea, que lo que había era así, de generación y creación, que se iba pasando, y dije, bueno, por lo menos quedan grabadas todas estas historias, ¿no? Pero, qué bueno. No, hay muchos coleccionistas, o sea, tal vez no historiadores, pero coleccionistas hay muchos. Inclusive, en el Facebook, el último que estuve viendo, el señor Mario Hortanelli, que está subiendo muchas también fotos antiguas, en la cual yo también colaboré con muchas fotos mías. Sí, Mario estuvo en el programa, ya estuvo en el programa, Mario. Ah, qué bueno. que viene de generación, de muchas generaciones de circo, Mario. Sí, sí, sí. Sí, de circo también. Sí, exacto, exacto, y tanta historia que tiene, que nos quedó para un segundo programa, ¿sí? para seguir porque tiene montones de historias. Pero bueno, Mario sí, es genial. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, y el circo Pismar, que me hablaste en un momento, que era un circo grandioso, de tres pistas, esos eran de tu papá. De mi papá, el material de mi papá, inclusive trabajamos un tiempo en sociedad con el guino, que también era todos sus artistas, más nuestros artistas, más los animales de los dos circos, que era un zoológico ambulante en aquel entonces, que con el cual también tuve la suerte de conocer a muchos artistas también del otro circo, y era la verdad que maravilloso, porque no había otro más grande, creo que en Sudamérica, que ese que habíamos montado en sociedad. Bueno, sí, tal vez el Orfei, sí, el más grande, y Tiani en aquel entonces eran los más grandes, ¿no? Después se escuchó hablar también mucho del Beto Carrero también, pero ya, mucho más adelante, pero antiguamente, el más antiguo creo de todo que conozco, los dos más antiguos que conozco, y que eran colosales, era el circo Orlando del Fein, de aquí de Sudamérica, y el Tiani. Sí, y que siempre fueron, marcaron esa diferencia, ¿no? Como un grande circo. aparte, gran persona don Tiani, mi papá era amigo de él, y bueno, varias veces hemos ido al circo de él, inclusive una vez estuvimos en competencia en una ciudad muy grande, en Brasil, y nosotros trabajábamos bien, muy bien, y ha venido gente allá, y ha visto que nosotros obviamente trabajamos a lleno, estando ellos cerca, y lo quisieron contratar a mi papá, decían, le quisieron comprar el material completo, y llevarlo como representante a mi papá, ni por todo el oro del mundo sería empleado, si es algo que aprendí desde pequeño, es hacer dueño de mi libertad. Exactamente, exactamente, porque eso, viste, cuesta mucho llegar a esa instancia, de tener el circo propio, cuesta mucho, pero genial, genial, y aparte bueno, me parece muy bien, porque, viste, ¿cómo podría decirte? O sea, el circo es eso, o sea, ir de un lugar a otro, tranquilamente, llevar su espectáculo, brindarse al público, es algo que no tiene precio, no tiene precio. Tal cual, sí, no, por eso yo, a veces, cuando tengo algún circo cerca, aprovecho también a acercarme, porque realmente, es donde uno nació, o sea, casi toda la gente recuerda una casa de la infancia, y para mí la casa de la infancia fue el circo, a medida de entrar en un circo, y sentir, ya no se siente, pero antiguamente se sentía ya el olor a serrín, y ya era parte de uno de los aromas de mi casa, por eso, uno, donde tengo un circo cerca, voy y me siento como si fuese mi casa, claro, que hay varios actualmente, tengo los de mis familiares que están en Arequitos, el circo Family, pero por ejemplo, Arequita, está ahí en Malvinas, Argentina, está el cirque 21 360, después, ahí en Don Torcuato, está el circo Satani, está el circo Fox, en el Tigre, que la semana próxima, no, esta semana debutan, creo que el viernes 13 es esta semana, debutan esta semana acá en Moreno, según una publicidad que pude ver, así que, hay muchos circos por aquí cerca, después está el otro circo, el cirque 21, que está en Pilar, Panamericana, Ramal, no acuerdo bien la ubicación, pero está ahí por Panamericana, el otro cirque 21, sí, o sea, que están trabajando todo, lo importante es que están trabajando todo, sí, aparte, te digo más, el circo, ¿no?, como para vos, es una gran familia, tal cual, tal cual, tal cual, es que si nos ponemos a ver fino, o sea, terminamos siendo todo pariente, porque si nos fijamos que, mi prima se casó con aquel, y es el sobrino de él, se casó con aquella, y terminamos por uno u otro lado, seguimos todos siendo pariente, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, mi primo, Guillermo Blasi, se casó con la hija de mi padrino, Natalia Guglielmo, que a su vez, es prima de Pablo Barani, que está con el circo Tractaria, allá en Montegrande, o sea, que terminamos siendo algo como medio primos, primos lejados, o sea, si nos podemos fijar, terminamos siendo todo pariente. Exactamente, exactamente, qué bueno, qué bueno, me alegra, me alegra muchísimo esto, de mantener esa esencia familiar, ¿no?, de los circos, y que no haya rivalidad de un circo con otro, porque eso también. Ah, no, yo, por ejemplo, yo, a los años que estoy en el circo, siempre tuvimos mi familia en la escuela de la sana competencia, o sea, a veces hasta es lindo competir con otro, pero sanamente, inclusive, me recuerdo que se cargaban todos los artistas de un circo y de otro, mi papá en el micro grande que tenía, y después ahí se iban todos a jugar al fútbol, los iban al casino, cuando trabajamos en la playa, claro, y de esos lindos recuerdos, yo, por eso tengo mucho, mucho amor por, por la gente del circo, hasta muchas veces, por más que no la conozca, siempre uno está predispuesto a conocerla con, de buena manera, ¿no?, porque uno tiene esa buena memoria del circo, que es gente sana. Sí, sí, aparte organizan partidos de fútbol, también, de circo contra circo. Sí, tal cual. Yo nunca me noté porque soy palo, soy de madera. Bueno, pero sí, lo que tiene eso, cuando los circos empiezan a crearse en esos ambientes, es maravilloso porque, como podría decirte, es toda una gran familia del circo, no el circo mismo, sino todos los circos son una gran familia. ¿Y qué otra anécdota tenés para contarnos así, cómica? Cómica. Bueno, o sea, por ahí, me acuerdo alguna cosa graciosa que me ha pasado, por ejemplo, haciendo un espectáculo en un salón de fiesta que voy a hacer el espectáculo y era un cumpleaños de unas gemelas y una de las gemelas estaba re contenta con el payaso y la otra gemela no quería participar. Yo tengo la solución a la mamá. Le digo, entonces, le hacía una pregunta a la gemela y me ponía del otro lado y tomaba como del otro lado el micrófono y le hacía siempre la pregunta a la misma nena pero como que estaba del otro lado mío. Ustedes tomen de un lado del otro con la cámara y ya se dan cuenta que es la otra que no quiere participar y ya está, le digo. Y lo he visto. Es muy gracioso y la gente, bueno, ni se mata. Son ocurrencias que a uno le pasa en el momento, ¿no? Y la gente realmente lo disfruta. Claro, que aparte tiene que remarla es como decir cinco minutos antes de salir al escenario y pasa algo y sea como sea lo tenés que emparchar. Y bueno, a mí, aparte particularmente lo que me gusta a mí que yo dentro, digamos, de la línea de payasos que tengo, o sea, siempre utilizamos el humor sano porque antiguamente en los cinco se utilizaba, por ejemplo, el humor bien blanco para matiné familiar y a veces se ponía un poquito picante para la noche. En cambio, yo siempre lo que es el payaso cucharita que sea todo pureza, todo humor blanco, inclusive hago espectáculos horas, hecho hora veinte, hora y media de show, pero siempre en humor del cual, si bien a veces hago una broma a las personas, pero siempre, digamos, riéndonos junto con la persona, no burlándome de nadie y todos participando y entregándose a la broma, ¿no? Sí, es para eso, supuestamente, para no molestar a nadie, ¿me entendés? O sea, la gente va a divertirse. Yo he visto casos a lo mejor de cómicos, quizás no de payasos que a lo mejor van y cargan a alguno o cargan a otro que por un defecto que tiene o lo otro y molesta o incomoda. Claro, exactamente, exactamente, por eso hay que tener mucho tacto, mucho tacto, que a veces la gente me dice, ¿cómo es que a veces a mi hijo no le gustan los payasos? Le digo, mire, yo sinceramente, cuando a un nene no le gustan los payasos, el error más grande de los padres que tienen cuando un nene tiene miedo al payaso es que se lo acerquen de golpe. ¿Por qué? Porque el niño está distraído con su familia y todo, de repente llega un personaje que a ustedes le gusta, les agrada, a ustedes lo conocen, lo vieron por internet o lo que sea, y ustedes se lo acercan de golpe y para él es una cosa desconocida, le digo, ¿cómo se lo van a acercar de golpe? Por eso yo siempre cuando son nenes chiquitos siempre les aconsejo que le den su tiempo, inclusive me ha pasado un montón de veces hasta con Marley y una vez que estuve en el canal en 321Ganar con Marley en Telefe, que él también tenía miedo a los payasos y me dice, mirá, que a mí no se me acerque porque yo le tengo miedo a los payasos, le decía, le decía, le decía al productor, mire, para sacarle el miedo a él y todo, le digo, si querés, hasta me maquillo con él, que lo he hecho también con otra chica también que estuvo en talento argentino también, entonces ahí viendo de qué se trata, cómo es, lo que es, entonces ahí uno le da confianza a la persona y bueno, gracias a Dios llevándome por esa rutina que más o menos me manejo para aquellos que no han conocido o no han tenido contacto con un payaso, le he dado muchas alegrías a mucha gente. Y eso es lo bueno que te queda a vos, ¿no? O sea, el record importante de tu carrera. Tal cual, yo inclusive, fuera del payaso Cucharita que es el personaje que quise mostrar, cuando me llamaron me dice, ¿a quién hacemos reportaje? ¿a Cristian Blasi o al payaso Cucharita? No, si presentamos al payaso Cucharita tiene que venir el payaso Cucharita, así que aquí estamos. Exactamente. Como Cristian Blasi también hago show karaoke, trabajo en varios lugares haciendo caricaturas también, que por suerte también me va muy bien con ese otro tema, pero el payaso nunca lo dejo porque realmente es un cable a tierra para mí hacer de Cucharita, realmente me divierto más yo que la gente. Claro, claro, uno lo vive, uno lo vive, el personaje. se ve que la gente lo nota eso, uno lo transmite porque la verdad que en tantos años que me dedico a esto la gente es siempre muy agradecida, inclusive me han llamado hasta 6, 7 veces para, digo, ¿de qué me disfrazo? Me he tenido, aparte de cambiar la vestimenta para la foto, también cambiar algunas cositas, que algún truquito de magia, que alguna cosa nueva con el alabar, que algún instrumento nuevo u otra melodía con el instrumento, va a ir variando algo, ¿no? Porque no es como la rutina del circo que a veces uno hace una rutina del circo y esa misma rutina la hace 20 años. Son muy pocos los que quieren mejorarse y quieren hacer algo más, lamentablemente, ¿no? Claro. Pero igualmente se termina viendo porque a la larga quien llega a los lugares que quiso realmente se esmeró más, también. También, exactamente. Pero a veces, ¿sabes qué pasa? Que el circo como está un mes en un lugar o otro mes y entonces va a otro pueblo, va a otra ciudad, y por eso a veces no tienen el incentivo de cambiar el número. ¿Entendés? Bueno, no sé, pero lo que pasa es que es lindo siempre tratar de mejorar, siempre hay algo para mejorar. El que dice que lo sabe todo no sabe nada, siempre se puede mejorar un poco más. Así que uno siempre tiene que tratar de buscar para hacer algo un poquito mejor, aunque sea. Claro. Aparte para... Y en nuestro caso, por ejemplo, el circo nuestro nos ha pasado, como realmente nos ha ido muy bien, me acuerdo de llenos totales en Mendoza, en Salta, Jujuy con el circo, lo cual hemos estado con un material y hemos vuelto con otro material, con otro nombre de circo totalmente, como mi papá tenía tres materiales y por ahí también teníamos que modificar algunas cosas de las rutinas y los artistas y demás, así que por eso por ahí uno también es un poquito más práctico. aparte es bueno para uno mismo renovarse un poco en los... Sí, seguro. Sí, 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 sí. Me dijiste que vos hacés caricaturas, ¿cómo es el tema? También, sí. Sí, bueno, la gente se sienta y yo viendo la persona voy sacando los rasgos con más características de la persona y los exagero en un papel. Claro, claro. Entonces, quedan, digamos, algunos rasgos de la persona pero exagerados. Claro, sí, sí, sí. Cosas muy distintas que pasan con el retrato que el retrato tiene que ser tal cual la persona. Exacto, que sale a una... La caricatura solo capta lo que resalta a la persona. Claro. Mirá que bueno. Y lo exagero más. Claro, con el personaje... No, 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 no. Ah. No, no, no. Cucharita hace sus shows de fiestas infantiles que hace trucos de magia que participan grandes y chicos, malabares con varios elementos incluso con antorchas de fuego o en caso de salones cerrados con final con clava luminosa que también se ve muy lindo. Después juegos, competencias que participan grandes y chicos y lo que más le gusta a todo que son los instrumentos exóticos que tengo varios. Es más, tengo muchos que no los pongo todos en el show porque, o sea, hay algunos que los llevo únicamente cuando tengo por ejemplo teatro o show del Día del Niño en una carpa estructural cosas específicas porque la verdad que hay unos que son un poco más engorrosos para trasladar y aparte que tampoco para no hacer una hora solo de música de instrumentos musicales pero la verdad como le digo como vengo de familia de circo tengo muchos instrumentos y muchos recursos Muchos repertorios Bueno, ahora para la gente que está del otro lado decime dónde se puede contactar celular Bueno, tengo la página del Facebook lo más sencillo es la página del Facebook que es con minúscula payaso espacio cucharita minúscula ahí me pueden ubicar en la página del Facebook sino en mi Facebook personal que es cucharita espacio Blas con B larga sería cucharita Blas el Facebook personal que siempre se suba unos videos inclusive si podemos tener también estos grabados los subiremos ahí también que no lo compartí con el Facebook porque la verdad como le digo todavía recién me estoy actualizando con la tecnología no estoy muy muy ducho con esto pero bueno ya lo podría hacer o sea que ahí te ubican para contratarte o sea para los cumpleaños cumpleaños casamiento cautismo velorio de suegra hacemos todo todo tipo de fiestas perfecto perfecto bien sí divorcio también bien todo todo tipo de fiestas así este bueno bueno me encantó o sea me encanta el aspecto que como podría decir seguís con todo esto seguís con tu llama de lo que es el payaso de tu familia también que eso es importante sí que eso es importante y lo podés seguir manifestando sí tal cual tal cual por eso siempre que tengo oportunidad lo hacemos hoy me llamaron de un programa de televisión que tal vez me inviten también a participar a hacer algo ahí el programa Match Game de Canal 11 de TLSP así que por ahí en cualquier momento me dice le comenté me pregunta a qué te dedicas le comenté que era también el payaso Cucharita y cada parte de las cosas que hacía y si lo invitamos a Cucharita puede ser no hay problema lo invitan a Cucharita va a Cucharita Cucharita va donde lo inviten pero por supuesto siempre es un placer siempre es un placer exacto siempre está o sea siempre tengo el traje ahí listo al costado vos le decís el traje lo tengo listo me lo pongo y ya estoy pero por supuesto por supuesto tal cual eso es genial eso es genial bueno no sé si le querés mandar algún saludo a alguien quien vos quieras para todos los colegas amigos de circo tengo también muchos amigos que actualmente tienen escuela de circo también le mando un abrazo tengo a nuestro familiar porque el padrino de mi hermana el loco Antonio muchos años trapecista trabajó también en grandes circos por todo el mundo enseñó a mucha gente a hacer sus trucos también de trapecio vuelo por ejemplo ahora muestran como novedad muchos del cuadro triple mortal y el padrino de mi hermana lo hacía en nuestro circo hace muchísimos años el cuadro triple mortal así que un abrazo para todos los familiares para todos los amigos y bueno para aquellos que no los conozco pero que me están conociendo también les mando un abrazo por supuesto por supuesto bienvenido sea siempre abierto a nuevos amigos claro claro eso es lo que tiene esta profesión viste siempre vas cosechando nuevos amigos en este camino eso es lo importante aparte es algo muy noble divertir a los chicos y divertir a los grandes eso es lo importante tal cual tal cual eso es lo importante y por lo menos aparte aparte hacerlo porque a uno le gusta porque hay gente porque tiene que trabajar y lo siente como una obligación está el que está el que tiene que hacer de y está el que lo hace porque lo ama y yo la verdad que este personaje lo sigo haciendo porque lo amo ya lo tengo en mi corazón porque el payaso cucharita como le dije antes era mi bisabuelo tengo una postal de más de 100 años así que inclusive una vez apareció un cucharita de otro lado que usaba el nombre de cucharita porque la prima lo usaba no sé qué más y no me quería dejar usar el nombre a mí bueno fuimos ahí con abogados todo la mediación todo y por supuesto que gané yo el payaso cucharita tengo una postal de más de 100 años el payaso cucharita inclusive esticia y el payaso cucharita era que entonces decía los tonis cucharita y california claro antes se llamaba tonis claro era el toni sí el toni era el payaso tradicional y luego después le comenzó a llamar payaso claro sí 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 pero mirá vos llegar a ese extremo para para o sea revalidar tu nombre ¿no? qué increíble es que esto pasó después de que estuve en talento argentino una vez que vieron que estuve mucho mucha digamos como quien dice te ven un poquito que estás subiendo un poquito la cabeza y ahí le importó querer hacer algo y por suerte tenemos la trayectoria ¿no? que nos avaló sí 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 por supuesto de tantos tantos años tal cual bueno este cucharita realmente para mí fue un tremendo placer poder hablar contigo conocerte de esta forma lástima que esto de la pandemia nos impide verte físicamente pero no va a faltar oportunidad ¿sí? para darte un gran abrazo cucharita y bueno y de todas maneras te quiero agradecer profundamente el tiempo que nos has brindado para estar en el programa yo lo pasé muy bien ¿estás ahí? ¿o te fuiste? hola cucharita se me se me congeló cucharita hola 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 bueno se nos fue cucharita este de todas maneras le quería agradecer bueno no le demos el tiempo a él pero ya lo va a escuchar en las grabaciones estoy muy muy agradecido que haya estado en el programa ¿sí? y bueno y como siempre ya ahora ya nos estamos yendo porque el tiempo es tirado como siempre digo y despido el programa con palabras de querido Tato Gores Bermú con Papafita y Good Show y hasta el próximo programa con más invitados de lujo ¿en dónde? en el mundo mágico del clown y nos fuimos chau 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 ¡Suscríbete al canal!